Brunca, brunca, me disto a Youtube, loco No, no... ¿Eh? ¿Qué estás diciendo, loco? ¿Qué estás diciendo? Si me viene a decir algo, le decía que le faltaba humildad a este tío se pensaba que era el rey de copas, boludo ¿Qué onda? ¿Estamos acá? El rey de reyes hablando un poco de rock'n'roll, loco Mirá... Me estoy... Me siento obsesionante Se está obsesionante, tío Yo de rock'n'roll y pertero, tío No Está estivando el rey de rollo del tercero Jajaja